Me parece muy importante que la opinión pública, que la sociedad conozca qué opinan los candidatos a cada uno de los cargos y al mismo tiempo estemos todos debatiendo, confrontando ideas, participando en una situación de reciprocidad, porque me parece que es la manera más democrática, inclusive, de exposición pública, donde no solo tiene la palabra uno de los candidatos unilateralmente a través de medios de publicidad y demás, sino que puede participar todo en igualdad de condiciones. Hago, digamos, toda una exposición y todo un estudio con mi equipo de asesores sobre todas las temáticas que corresponden a la ciudad. Pero básicamente yo creo que el trasfondo de todo esto, digamos, lo fundamental, dada mi trayectoria, dada mi participación en la inclusión social de los grupos más vulnerables, está justamente basada y centrada en esto. La inclusión de todos estos grupos para que sean actores sociales efectivos y no queden simplemente en declamaciones inertes a través de legislaciones que no se aplican en la realidad. Le pediría, digamos, el respeto de siempre, la comprensión, la aceptación de las ideas del otro y en caso de no ser aceptada, bueno, debatirlas públicamente en un barco de absoluto respeto, de saber escuchar al otro y de saber responder sin ningún tipo de agresión. Básicamente porque estas agresiones lamentablemente en algún momento bajan a la sociedad y son los que en definitiva se hacen eco de la agresión, de la violencia o la no violencia que puedan ejercer justamente sus líderes políticos. Entonces, básicamente, y ya si bien nos conocemos entre los siete candidatos a intendente, yo creo que siempre es bueno remarcar esto, que seamos nosotros los que bajemos este mensaje hacia toda la sociedad en general, de la participación política que sea activa, efectiva con confrontación de ideas y no con confrontación de hechos de violencia, con compras, con sobornos, con una cuestión de cosas que sucede normalmente en este periodo electoral y que seamos nosotros los que sepamos coordinar, digamos, llevar este mensaje de no violencia hacia todos nuestros seguidores. ¡Gracias!